La verdad que estoy contento porque tengo un equipo, muchas veces se habla que si titulares, suplentes, yo nunca lo valoro así. Creo que hoy los 11 que saltaron estaban convencidos de que teníamos que venir a ganar para no quedar tan lejos de los cinco primeros lugares. Hoy estamos, creo que me parece, a dos puntos del quinto y del cuarto o tres puntos, que eso nos permite, bueno, agarrar mucha confianza. Es cierto que el miércoles hubiéramos querido ganar, pero el hubiera no existe y ahora nada, casi una gran mayoría estamos bien descansados para un partido tan importante por el club, por la afición, por nosotros mismos, que iremos a buscar a Orlando ese resultado que nos permita pasar a la siguiente ronda.